Esta es más bonita, mira, esta es más doradita Hoy sí, seguimos con la serie de videos de El Salvador es para Para mí, gracias Bueno, Berta, hoy sí, ya estamos en la preparación de ¿Cómo se llama? En la preparación de los sagrados alimentos ¿Se la va a comer usted? Obvio, dijo que A mí no me preguntes, yo siempre Todo el tiempo, ese día es indiscutible Hoy es ¿Qué opinas de andar con nosotros este día? Pues, lo mejor de lo mejor, genial Me gusta, dijo que ¿Crees que somos aventados? Sí, hombre, más aventados que yo todavía Yo he sido aventado, pero tanto así ¿Será que le quitamos el puesto? Algo tímido No, en el sentido bueno El sentido bueno El ambiente, o sea, es bonito el ambiente que tiene ¿Sí o qué? Indiscutiblemente ¿Va fuera de cámara? Sí, sí, eso Sí, nosotros somos unos cracks Somos unos, dijo Gina Somos unos putos, dijo Don Remberto Así dijo Don Remberto No van a creer que yo digo Bueno, yo creo que Yo creo que esas tortillas nunca van a estar Muchas Un pedazo de peñango ¿Y quién va a poner el chimol? Yo Yo lo pongo Porque lo pongo ahí Le grabo Para tomar el otro platito Vamos al chimole No hay cucharita Ah, bien, hay en las trinches Un tenedorcito Ahí se anda bastante Porque a mí eso casi no me gusta Vaya, vaya Mmm, ricura Vaya, vaya Entonces ustedes solo vayan recibiendo ahí Somos unos cracks Sí, eso es indiscutible Bueno, y así va quedando la cornita ¿Y así va? Sí, vaya, ¿quién agarra primero? El primero Le voy a dar a la carita que le vea más hambre Va, ¿quién, quién, 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 quién? Va, él es el primer aportunado, ¿verdad? No No, cara de hambre Le veo yo No, vaya a ser que es un pacho No, el sal le echa cada quien a su gusto Sí, porque hay quienes que le gusta la cosa simple Y el otro salado Bueno, y si se le llenó de platitos El cuchillo de esa carne no vaya a ser Y te truece Bueno, yo voy a empezar Ya no sé Dale, dale, empezá Aprovecho para todos los que van a comer a esta hora del día Gracias, chas Yo sé, ¿qué le pongo? Vaya Vaya, ¿quién recibe? Porque yo aquí estoy No sé ¿Cuánto más recibe? Va Va No sé qué No pica el chile Reciban, reciban Ahí No pica Yo pensé que iba a picar ¿Cuánto plato? ¿Tiene tu plato? No sé Quiero ver Hay dos, tres, cuatro, cinco, seis Ya hay siete platos ¿Cuánto falta? Dos ¿Y este qué es? Uy, bueno Este salió más suertudo Salió más suertudo Espérate Ténelo ahí No, tenelo ahí Ténelo ahí Entonces falta dos Dos, sí De aquí vamos a A sacar todo Que tenga para todos Pero no se, está operando Ahí agárrensele usted Solo falta el tuyo Sí Solo el tuyo ¿Y los tenedores? Aquí acá ¿Aquí está jugando, Braille? ¿Tiene que echar un limoncito? No 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 tener ¿Tiene que tener el gusto ¿Ya no te iban a echarlo? No, la sal 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 Tiene que estar en esa bolsa Porque es la única que está Ey, niños Dale esto, bicho Mira, esto les tocó un poquito Este agarre Este agarre Y de este Es más grande que todo ¿Y este para quién? Para quien sea Bueno, yo siempre me quedé con más poquito Agarra aquí Hola Ah, bueno, gracias Gracias Ya no hay más limón Pues Va Pero Sí, son indios, verdad Son como nosotros ¡Dia! Ya Pero los accidentes pasan Bueno, pues el platito quedó así Bueno y le echó también, pues gracias Muchas gracias ¿Querés? Agarra que a mí casi no me gusta No, es que casi no me gusta Para mí un poquito Que a mí casi no me gusta Este ¿Quién me ha ido sacando la soda? Dani, vos tenés tortilla Aquí hay dos más ¿La soda, Dani? ¿La soda, Dani? ¿Olmero si quiere más por ti? No Con esta para mí Para mí entra Venga, Terenga Ah, gracias Bueno, pues ahora sí Provecho para todos Niños Muchas gracias Ya, ya vamos a sacar Animalitas también Al sol Este Yo quiero sal Aquí la tienen Aquí abajo está ¿Y yo? Ah, saquenla Brian anda tres platos Sacarle la carne Echársela a tu plato Ah, y yo no crees carne Deja que son de la pilla Bueno y sí, pues Yo pensé que mentira Era que le querían sacar ¿Qué va a querer con la champán? Yo Yo creo que alcanza Solo una Para mientras Para mientras Para mientras Niños Porque Pues sí Encarámense ahí En lo que puedan Para que se sienten Gracias, gracias Pero yo ahorita no puedo Ahí ponle Tal vez no le doy vuelta Yo mismo Bueno pues regresamos Ya casi sirvieron Toda la soda Verdad No le han aventado Todavía las ubicaciones ¿Cuántos somos? Somos nueve Somos nueve Somos nueve Era Ya le dijiste Era Entonces Vamos a hacer un corto Y regresamos Cuando ya Hagamos comido No se lo pierdan No se lo pierdan Bueno entonces Después de una buena comida Una buena dormida Caballina A la Yuri le salió Un pedazo de Un pedazo de nervio Le salió Un pedazo de nervio Y eso estaba duro Está duro todavía Yo la llevo un poquito dura Pero yo me la comí No todo está igual Hay partes que están duras Y hay partes que están Sí porque la que me tocó A mí estaba bien blandita La yuda estaba dura La yuda estaba dura La yuda estaba dura La que yo me comí Me iba a pasar el huesque Digo ¿Y desde cuándo vamos a bañar? En oro En oro ¿Seguras? No les creo Pero ya es el primero Apurati Vamos a tirar Lo reto Lleva reto Lo reto Lleva reto Jugábamos reina Pero Ah también Jugábamos reina Pero eso fuera de cámara Porque reto es extremo No 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 Va yo se la voy No Yo me la voy Desde mañana Porque yo me la voy Muy bien Pero podemos hacer preguntas No No Están profundas Todas son fáciles Yo me profundicé Las dos Sí Con las mías Están niños en oro En oro Fuera ropa Brian Mi amor No Fuera ropa mi amor Yo no ando boxe Va mejor Pues sí No pero ahorita no Vamos a comer arroz Más ratito nos vamos a bañar Pero bañar nos siento que aburre Vernos que O sea Le aburre la gente Pero ahorita igual Pero como a él no lo han visto en oro Los inscriptores Van a morir En boxer Quítate Quítate la camisa Y el short Quítatelo Quítatelo Demostra que sos a todoterreno También Me quieren ver en oro Pila pues Sin boxer No con boxer Sin boxer Ya es codicia Tampoco es tu cumpleaños Ángela va a arreglar No me lo voy a bajar Ah también No nos vayas a enseñar esa montaña Por favor Ha sido más claro Ha sido más claro Vuelta Vuelta ¿Qué más vamos a mostrar? Culazo No Yo hasta que me bañen Y si no quito el box No gracias Gina no te vas a ir a bañar Bien Pecado es que no me vaya a bañar Una vuelta allí Obvio Vaya pues entonces Por aquí vamos a ir dejando este video Porque Hermosa serie de videos Verdad Esperamos que se suscriban al canal Que comenten Que compartan Y saludos a producción ¡Bendiciones! 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 ¡Gracias!